La tierra es el centro de todo, hace tiempo que detectaron que la tierra estaba girando más rápido de lo normal, ahora hace unos días detectan un terremoto imposible a 751 kilómetros de profundidad, que está pasando en la tierra, además hablaremos de los diluvios que según un nuevo estudio volverán a la tierra. Efectivamente desde mediados de 2020 el giro de la tierra se ha acelerado y está haciéndolo cada vez más rápido que en cualquier momento de los últimos 50 años, concretamente lo hace a un promedio de 0,5 milisegundos más rápido por día, lo que implica que cada día dure ya algo menos de 24 horas, debido al cambio en la velocidad de la tierra. La rotación de la tierra ha sufrido alteraciones con el paso del tiempo, y no es algo extraño, pero sí que lo es, que cada vez vaya más rápido. Según los expertos hay varios factores que podrían estar haciendo que la tierra girase más rápido, entre ellas las corrientes oceánicas o el movimiento del núcleo, que hablaremos lo de lo que ha sucedido en el interior, porque han detectado un terremoto a 751 kilómetros de profundidad, lo nunca visto, se pensaba que ahí, en esa zona del interior de la tierra, no era posible. Además hay otro factor, podría ser que la presión atmosférica, esté influenciando también en la alta rotación de la tierra. Os preguntaréis que cómo han comprobado que la tierra gira más deprisa, al parecer con un medio parecido al estudio de los anillos de los árboles, que se utilizan para medir el paso del tiempo, en esta ocasión han visto los corales, porque hay que tener en cuenta que los corales crecen más en la estación seca que en la húmeda, y es posible contar las líneas de depósitos de carbonato de calcio entre las estaciones, para determinar el paso del tiempo, no saben exactamente cuáles van a ser los efectos de este cambio de tendencia, pero sí que creen que los satélites y los equipos de comunicaciones, que dependen de la alineación del tiempo real con el tiempo solar, van a sufrir alteraciones, porque claro está, estos aparatos dependen mucho de estos parámetros, además creen que puede tener un impacto en los sistemas informáticos, que no están preparados para el cambio, es muy importante concluir que es necesario restar un segundo, o rectificar esta disparidad métrica, porque creará graves problemas en un futuro inmediato, creen que si sigue girando tan rápido como lo está haciendo, será la primera vez en la historia que el servicio internacional de rotación de la tierra necesitaría añadir un segundo para rectificar el problema, pero quizás las causas de esto estén en el interior de la tierra, porque un equipo de investigadores, de la universidad de Arizona y Michigan, han conseguido detectar el terremoto más profundo de la historia, a 751 kilómetros por debajo de la superficie terrestre, esto significa que estaría en el manto inferior, los científicos y los terremotos creían que en esta región, los terremotos eran imposibles, debido a que bajo la enorme presión ejercida por las capas superiores, las rocas tienden más a doblarse y deformarse que a romperse con una repentina liberación de energía, esto podría significar varias cosas, las regiones internas del planeta no podrían ser tan delimitadas como nos habían hecho creer, así que no sabemos nada de lo que ocurre allí abajo, tampoco sabemos mucho de lo que ocurre allí arriba y todo puede estar conectado como ya hemos visto con la geometría planetaria de Frank Huger Beach, estos investigadores que han publicado el artículo en Geophysical Research, explican que el terremoto fue una réplica de uno mucho mayor, con una magnitud de 7.9 y que sacudió las islas Bonin frente a Japón en el año 2015, así que si se están produciendo estos terremotos tan profundos, puede ser debido a que la enorme presión que ejerce el agua retenida en el poro de las rocas, se vuelven más frágiles y se rompen, dando lugar a estos temblores, a pesar de que en la zona superior del manto, las rocas están mucho más calientes y sometidas a presiones mayores, la pregunta es ¿Por qué el agua filtrada está subiendo a la superficie? ¿Por qué tanta presión? ¿Qué está influenciando en la actividad del interior de la tierra? Pasamos a otro asunto pero también relacionado con la tierra, también noticias fatalistas que prevén peores condiciones en el futuro, hablan de que los diluvios volverán, otra vez, según un estudio en Nature. La prestigiosa revista acaba de publicar este estudio, de cómo serán en el futuro las lluvias, y la verdad serán muy diferentes, al parecer cambiará el ciclo hidrológico y las precipitaciones dejarían de ser estables, y serían más cortas, pero muy intensas, separadas por periodos secos de días. Y parece ser que, el aumento del calor en los océanos, aumenta también, la probabilidad de las tormentas, y que éstas sean, intensivas, con más frecuencia, y rapidez. El fenómeno está siendo investigado por los científicos de la NASA, preparan una misión especial, para el 2027, llamada INCUS, que estudiará las tormentas extremas, y su relación con el llamado calentamiento del planeta. En concreto, el estudio de las tormentas convectivas, que comienzan con un rápido aumento de vapor de agua y aire, que genera nubes altísimas, preparadas para producir lluvia, granizo, y el aumento de rayos. En conclusión, se esperan, varios días sin lluvia, para después, casi de repente, producirse lluvias masivas, o diluvios, que arrojarían grandes cantidades de agua. ¡Suscríbete al canal!